Hola amigos de nuevo por acá, hoy les traigo una nueva receta milanesa de pollo con su ensalada muy fácil de hacer y rapidito, vamos a empezar con los ingredientes tenemos acá una pechuga, en realidad es un corte pechuga tenemos una lechuga carola, un tomate, un huevo, palta o aguacate tenemos sal, harina, pan rallado, pimienta, recién molida y aceite de oliva extra virgen empecemos, vamos a hacer la pechuga, vamos a filetearlo bien, bien fino o a tu gusto no, porque esto cose rápido y cose muy bien no hay ningún problema de eso y mira como va a quedar, ahora el tomate vamos a cortar en rodajas para la ensalada no le quitamos la piel ni las pepas, todo para adentro falta, falta ahí, ahí queda de ahí nos vamos para la palta media palta, en este caso es una palta fuerte y cortamos en láminas ahí está, acabamos, acabamos de ahí pasamos a la lechuga, cortamos igual cortes redondos, entre comillas y de ahí presentamos en el plato, así como ves en la imagen ahora para empezar vamos a hacer con el huevo lo batimos hasta que se disuelva totalmente la yema vamos, vamos, acá le echamos pimienta a tu gusto y sal, la salsita que nunca debe de faltar al gusto, esto es al gusto más bien seguimos batiendo y ya está y reservamos empezamos a echarle la harina al filete de pollo todo y cubra todo para que no quede nada nada, después yo sin harina y de ahí reservamos y de ahí pasamos al huevo batido igualito con un tenedor le damos la vuelta para que no te ensucies mucho la mano así, así todo, todo y le damos otra vueltita y queda y de ahí pasamos reservamos y pasamos al pan rallado al pan rallado igual con un tenedor o con la mano si se te hace difícil porque esta práctica te ensucias un poco más los dedos y mira como va quedando va quedando, va quedando y de ahí reservamos y pasamos a sartén le echamos una generosa porción de aceite vegetal empezamos que friendo el filete aproximadamente por un lado unos cuatro minutos más o menos a fuego bajo para que no se te queme el pan y esperamos y le damos la vuelta ya pasó cuatro minutos y mira como queda buena pinta no se te quema está dorado en su punto para que no se vea mal en el plato y tenemos paciencia en este proceso porque si es que le aumentas el fuego se te puede quemar seguimos esperando tenemos que estar atentos para que no se nos queme que seguimos esperando ahí y mientras tanto suscríbete dale like comparte y comenta porque voy a estar subiendo videos semanalmente y mira como como va quedando con buena pinta perfecto cocina cocina es un modo de relajación antiestrés y bueno ya acabando vamos a servir en el plato junto con la ensalada que hemos hecho a la ensalada le he echado aceite de oliva sal y su pimienta recién molida al todo al gusto más bien y mira como queda buen provecho hasta la próxima amigos bye bye y ¡Gracias!